hola mi gente bella espero en dios que tengan un agradable día y que todo esté bien hoy pues miren aquí está vamos a hacer una ensalada de codito a mi manera a mi estilo ahora para las fiestas de navidad para acompañarla con cualquier cosita con arroz con gandules con el pernil que ya hicimos anteriormente para los ingredientes que tenemos yo utilicé como voy a hacer poquita media caja de coditos si fuese usar una caja de codito pues vas a duplicar lo que los otros ingredientes que le voy a ir mencionando aquí yo tengo este media tacita o un cuarto de tacita de cilantro hay muchas personas que no le echan cilantro pero a mí me gusta porque le da un sabor diferente además del color que se ve muy bonito tengo aquí media taza de jamón picadito porque repite mucha gente que también utilizan jamonilla podemos usar jamonilla también que le va perfecto aquí tenemos huevitos hervidos yo eché tres huevitos hervidos si fuese una caja pues vamos a echarle este 6 para que para que se vea que tiene mucho saborcito a huevo aquí tengo pimientos morrones y le de un poquito del jugo del pimiento morrón porque lo voy a utilizar también mayonesa de su preferencia y un toquecito que yo siempre me encanta también este agregarle no muchas personas lo hacen pero a mí me gusta es este una cucharadita de sabor que mi gente se me olvidó este decir también yo agrego me esté un cuarto de cucharadita de azúcar se me olvidó mencionarlo los ingredientes horitas y también he hecho un cuarto de cucharadita de sal esto como para darle un saborcito ahí neutral pero ahora vamos a añadir lo que es el jamón lo bueno de esto mi gente es que todo va a la vez puedes mezclarlo todito esto queda como quiera bueno añadimos también el cilantro pica dedico se acuerdan que le habían dicho que guardé un poquito del agua de los pimientos morrones ahí también va con los pimientos morrones los huevitos de qué color lindo va cogiendo no los colores amarillos los rojos los verdes se va viendo muy bien agregamos también la cucharadita de sabor en que digo anteriormente es opcional mi gente si usted no le gusta el sabor que no tiene por qué añadirlo a mí me gusta porque le da como ese saborcito agrio y agregamos la mayonesa la cantidad que usted quiera esto es opcional usted sabe hasta dónde usted quiere usted quiere la mayonesa como quiere que se vean si los quieres esté empapaditos riquísimos así como nos gusta a nosotros déjame para moverlo y lo que vamos a hacer esto moverlos todo el tiempo para que para que los ingredientes se vayan incorporando unos con otros todos los ingredientes que yo puse miente ustedes le pueden hacer arreglitos volví les repito esto es a mi manera yo no le eche aceitunitas picaditas ustedes echan aceitunas picaditas esto sabe bueno pero como esto es para mi familia pues ellos no no nada que ver con la aceitura así que pues le quitamos la aceitunita pero le da un sabor también las aceitunas muy buenas seguimos mezclando ven aquí yo le echo un poquito más porque le gusta con bastante mayonesa es importante que cuando hagan esta ensalada no la dejen fuera tienen que ponerlas en la nevera mi gente porque la mayonesa este le puede hacer daño si si se fermenta en la ensalada así que si usted va a hacer puede también hacer todo toda la mezcla que yo hice anteriormente y después poco a poco vas añadiendo la mayonesa cuando quieras servir la cantidad que ustedes deseen eso también yo lo hago mucho para las fiestas para que se me conserve la ensalada a mí aquí con lo que le eche de sal y lo que le eche de azúcar que fueron media a mí un cuarto de cucharadita de cada uno el sabor me gustó lo probé ahora mi gente sabe bueno si ustedes quieren que le quede un poquito más saladito un poquito más dulce ya ustedes juegan vuelven repito con los ingredientes pero para la media cajita de coditos que preparé un cuarto de cada uno ya sea de sal y de azúcar me quedó bastante bien no quedó salada ni quedó dulce quedó en su punto yo lo que hice fue para los coditos obviamente puse a hervir los coditos con un poco de agua aceite de oliva y sal esperé que el agua hirviera un poco luego he hecho los coditos para que no se peguen y los voy meneando de cada ratito vuelvo y repito para que no se nos peguen los coditos cuando ya los coditos están listos yo lo que hago es que le voto toda el agua con la cual yo lo herví y vuelvo y los pongo en agua otra vez agua fría agua fresca a temperatura ambiente y los lagos porque yo hago esto mi gente para que el codito no me quede bien blandito porque ellos se siguen cocinando solo a la vez que tú lo sacas de la del agua aunque si no los lava el codito extiende o la pasta lo que sea a seguirse cocinando solito así que yo lo que hago que para matarle ya esté el calor lo los lavo con agua fría nuevamente por eso es que le añado la sal otra vez y esto mi gente esto ustedes se lo pueden comer solito esto tú lo ponen en la nevera para que se enfríe o lo puedes comer a temperatura ambiente lo puedes comer calientito como sea esto se deja comer mi gente así que espero seguir trayéndole más recetas de lo que podemos hacer ahora para los días festivos vuelvo les repito entren a mi canal de youtube o aquí en mi página que ya preparé lo que es el pernil como vamos a preparar el pernil este para estas navidades y ahora ensalada de codito y nuevamente voy a seguir trayendo recetas así festivas para este día mi gente miren qué cosa más preciosa este resultado final de la ensaladita de codito déjame saber con qué usted lo acompañaría hoy y 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